Este miércoles en Atiende descubrimos a las protagonistas de las fiestas de Daya Nueva, su reina, su corte de honor infantil y por supuesto también juvenil. Atentos. ¿Vuestra familia qué os dice? Pues mis padres están súper... ¡Ay, qué emoción! Y mis tíos también y todo. Nada, pues me dice enhorabuena y ya está, nada más. Sí, que es sano, orgulloso de que sea dama y da igual. Que hay que disfrutar, ¿no? Y por aquí qué tal. Sí, bien. A mí la que me dijo de ese al principio fue mi yaya, entonces después ya me dio igual y lo hice y le dije que sí, que vale. Es una manera de vivir la fiesta que nunca te vas a olvidar y al fin y al cabo nunca vas a volver a vivir esta experiencia y yo os recomiendo que lo viváis. A mí también me gustó mucho de pequeña y espero que ahora también me guste mucho porque lo estoy viviendo con muchas ganas y con mucha emoción. Bueno, todo esto que acabéis de ver y mucho más este miércoles a partir de las 9 y media. Como siempre, en Atiende, ¡Qué calor! Cita importante, ya lo sabéis. ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!